las compras en estos establecimientos adheridos a la campaña. Nosotros ahora nos vamos a parar en seco, vamos a pisar el freno para relajarnos, para pensar, para reflexionar y para hacer un balance positivo de este 2020. Sí, han escuchado bien, positivo. Siempre hemos estado durante la pandemia hablando lo mal que va el año, lo mal que lo estamos pasando y todas las cosas malas, todas las noticias, pero vamos a terminar este 2020 por lo menos sacándole lo positivo, sea mucho o sea poco, también merece este año quedarnos con ello. Para ello, tenemos preparada con nosotros a Elena Trujillo, psicoanalista Grupo Cero. Buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Aquí estoy presente. Muy bien. Elena, tenemos que también valorar aquellos aspectos positivos del 2020 que aunque nos suene un poco raro, sí que los tiene, ¿no? Los tiene y muchos. Porque es cierto que a veces ponemos toda la atención en la llaga, en lo que nos huele, en lo que no nos gusta, que son muchas cosas. Pero como tú dices, lo importante es sacar cosas positivas. Algunas de ellas, por ejemplo, había distancias que nos separaban y que gracias a esta situación nos hemos dado cuenta que tenemos medios digitales que nos pueden hacer compartir un mismo espacio y volver a continuar, ¿no? A mantener esos compromisos que teníamos antes. Por ejemplo, para mí es maravilloso poder estar con vosotros en directo, en el programa y en el plató, encontrarme con los compañeros. Ha sido todo un descubrimiento este nuevo 2020, reencontrarme con eso y eso le ha pasado a muchas otras personas que se han dado cuenta que no estaban tan lejos como pensaban, por ejemplo. Es cierto, Elena, porque además nosotros, este programa, esta casa, precisamente somos un claro ejemplo del boom tecnológico que hemos sufrido en este 2020 debido a la pandemia. Y es que antes no realizábamos entrevistas por videollamada, no lo hacíamos, y ahora, fíjate, tenemos un campo abierto a todas las partes y rincones del mundo para poder hablar con gente tan maravillosa como tú. Así que nosotros nos apuntamos a eso, a esa parte positiva. Claro, es un punto positivo. Nos hemos unido gracias a esas conexiones en directo, a través de las redes sociales, que antes no hacíamos. Hacíamos charlas presenciales, encuentros presenciales, y claro, eso limitaba que muchas otras personas que pudieran interesarse por lo que tú tienes para aportarles no pudieran acceder. Ahora esas distancias se han roto y los continentes se han unido. Y, por ejemplo, para nuestra profesión, que es la psicología, pues se ha abierto esa posibilidad de que pacientes de cualquier lugar del mundo puedan consultar con uno. Yo hablo de mi campo profesional, pero hay muchos otros que se han dado cuenta de que eso que ya nos avisaban de esa brecha digital, de que era importante acceder a Internet y ampliar tus fronteras, pues aquí se nos ha mostrado que nos tenemos que poner las pilas y muchos se las han puesto, se las están poniendo. Entonces, se nos amplían esos límites virtuales que también amplían nuestra vida. Por ejemplo, en la educación se nos muestra cómo también podemos implementar y pensarla de otra manera. Y entender que las relaciones virtuales no dejan de ser reales. Se modifican los modos, pero también es cierto que se pueden abordar otras temáticas que cuando estamos tomando una cerveza no nos la planteamos. Pero cuando estamos en otra modalidad, pues surgen otros cuestionamientos o surgen otros compromisos que tal vez puedan también dar sus frutos en los sucesivos años, por ejemplo. La tecnología yo creo que ha sido el gran boom de este 2020 con todos esos flecos que estás contando, con todas esas uniones que se han podido llevar a cabo tanto profesional en ese teletrabajo, ¿verdad? Que al principio fue un poco caótico, pero que rápidamente la sociedad se puso las pilas y había que seguir trabajando. Y bueno, de hecho muchas empresas se han quedado con ese formato de teletrabajo porque se ahorra un establecimiento, se ahorran el transporte y se ahorran muchas cosas y sobre todo la facilidad. Yo creo que es en el punto número uno de cosas beneficiosas del 2020 yo creo que podríamos poner, sí, las comunicaciones y todo lo que nos ha acercado a las personas. Claro, por otro lado también nos damos cuenta de la importancia de los demás. Oye, porque eso de dar un abrazo, dar un beso, de encontrarse con alguien, de salir a la calle, pues también le hemos dado un valor diferente al que creíamos que hoy teníamos antes, ¿no? Se nos hacía rutinario y nos valorábamos que, bueno, que lo virtual es lindo, pero que ese beso, ¿no? Que poder darte un paso a la calle, pues está ahí, pero no siempre es accesible. Entonces lo hemos valorado mucho más. Nos hemos dado cuenta también de dónde vivimos. Oye, estoy viviendo en el lugar que verdaderamente me ofrece esas cosas que yo necesito, porque aquí en Madrid hay muchas personas que su vida era levantarse a las seis de la mañana, ir a la oficina, pasar el día en la oficina e irse a dormir. Pero pasan la vida y no disfrutan la vida. Entonces también ese replanteo de que a lo mejor me puede ir a otro lugar a vivir, tener mejor calidad de vida y realizar mi trabajo de otra manera, online. Es decir, que cambiar algunas cosas. O sea, yo también diría que en esta situación donde el virus ha puesto de manifiesto la importancia de ese sistema inmunológico que es al fin y al cabo el que nos tiene que defender frente a esos ataques a nuestra salud, muchos nos hemos puesto un poco las pilas porque nos creíamos sanos, pero nos hemos ido un poquito a mirar, oye, por ahí dentro cómo van las cosas. Y hemos visto que había cositas que la alimentación no nos estaba dando, los alimentos que uno tomaba o ciertas costumbres súper arraigadas, por ejemplo, en el pan, en la leche, en ciertas cosas que no hay quien nos la quite o la fruta, pero que nos está matando por dentro. Es decir, que está un poco contaminando ese organismo que necesita estar en condiciones para defenderse, por ejemplo, ante el COVID. Entonces, yo otro elemento positivo diría cómo nos hemos dado cuenta de que hay que mirarse un poquito por dentro más allá, de que la medicina tradicional no siempre tiene esa visión amplia de lo que es la salud, sino que se enfoca solo de la enfermedad y trata de ese puntito, pero no estudia cómo va todo el organismo. Yo creo que muchos hemos ampliado esa visión y hemos ido a una medicina también más preventiva, a una medicina que tiene en cuenta, pues bueno, qué virus hay en tu cuerpo, que están actuando y tú no te das cuenta, cómo va el sistema digestivo, que es súper importante, si tú le estás dando lo que necesitas, si tienes que cambiar algunas cosas. Y yo creo que eso nos va a poner en unas condiciones de cara al futuro mejores, porque esa educación no la teníamos. Y ahora ya, pues si oye, es que estos alimentos me gustan, pero no son beneficiosos, los tenemos que cambiar por estos otros, ¿no? Porque ahora nos estamos dando cuenta de que hay un montón de alimentos que están contaminados de productos químicos. Yo creo que has dicho bien, nos creíamos sanos, pero nos hemos puesto a examinar un poquito nuestro cuerpo y nuestros hábitos, y no son así. De hecho, es cierto que hay una tendencia a la medicina preventiva, ¿no? A decir, vamos a estar sanos para no caer en una enfermedad o en una dolencia, vamos a prepararnos, vamos a cuidarnos, ¿no? Eso sí que es cierto que este 2020 ha habido como un boom de la salud y de estar bien y de tener buenos hábitos, ¿verdad? Exacto. Y ahí recalcar esa otra salud, que es la salud mental o psíquica, que recalcamos siempre, pero que ahora se ha visto. Se nos ha visto el plumero a mucha gente que ahora le echa la culpa al confinamiento, al virus, de que no se encuentra bien. Pero, mira, lo que hemos cuidado y hemos hecho ese trabajo antes, el virus no nos afectaba al coco, ¿no? Es decir, uno ha seguido, se ha readaptado en esas cuestiones de poder seguir con tus proyectos de vida, tus proyectos económicos, pero el coco lo tienes en su sitio. Y muchos otros, si permítanme en estos términos, pero, claro, se ha visto que no estaban bien, que eran neuróticos, que ya tenían problemas para conectar con la realidad. Entonces, ahora, más que nunca, oye, oye, la salud mental es un pilar fundamental para reaccionar frente a una naturaleza que si nos sentimos como una especie animal, que viene de la naturaleza y nos trae el tsunami, nos trae la climatología, nos trae ese trabajo que tenemos que hacer para reaccionar, para adaptarnos, para sobrevivir, pues cuando uno no está conectado con la realidad, no hace ese trabajo, no reacciona bien, no se adapta bien. Entonces, ahí, cuerpo y mente, hay que cuidar para afrontar la realidad que siempre va a ser cambiante, nunca va a ser la vida normal, no, la vida normal cambia cada día. Como bien dices, Elena, hay que tener esa salud mental, porque efectivamente las personas cuando vienen un problema y no están bien equilibradas y no tienen esa salud mental correcta, pues todo se desmorona a su alrededor, incluso deja de cuidarse, y en fin, muchas cosas totalmente de acuerdo. Elena, yo quería agradecerte todo este año, porque hoy es el último programa del año para nosotros en Mijasoy, continuaremos trabajando con otros contenidos, pero quería agradecerte tu labor durante todo este año y sobre todo con el confinamiento también, que has estado al pie del cañón ayudando a todas estas personas, con consejos, dando fuerza, dando apoyo emocional y también, pues, hablando de la importancia que es cuidarse, tener salud, arreglar un poco, ¿no?, nuestra mente y nuestra situación. Así que muchísimas gracias por todo este año, por todas estas colaboraciones. Estamos viendo ahí Grupo Cero, donde te dedicas a ayudar a muchísima gente para que contacten contigo y para que, bueno, sepan que estás en esas redes sociales y estás siempre al pie del cañón para ayudar, que de eso es lo que se trata tu trabajo, un trabajo muy bonito. Ahí estamos viendo también página web y teléfono. Así que muchísimas gracias. Mónica, muy agradecida por el reconocimiento, pero sobre todo a todo el equipo de Mijas Comunicación, que estáis siempre trabajando a favor, adaptándose, que se ve que es un equipo sano, que es un equipo de personas que están muy conectadas con el trabajo, con lo que hacen, que en lugar de ponerse a llorar y a quejarse, se ponen a buscar soluciones y que buscan otras personas que también tienen esa conexión de construir la vida. Así que es maravilloso. Ha sido un año difícil, pero ha sido un año muy bueno en ese optimismo de seguir vivos, de seguir encontrándose con otras personas que quieren trabajar para la vida y eso beneficia a muchas personas. Así que yo muy agradecida por estar aquí, por tener estos espacios para poder hablar con esta libertad de esos consejos que el psicoanálisis nos va enseñando, que son vías posibles para cada uno. Así que sigamos, que el 2021 traerá otras cosas, pero estaremos preparados para reaccionar. Y aquí estaremos. Elena, un beso muy grande. Buenas fiestas. Felices fiestas. Un abrazo grande, amigos. Bueno, pues después de hablar con Elena Trujillo y de todos estos beneficios que nos ha dejado el 2020, yo les pido que hagan ese ejercicio también de quedarse con lo bueno y así terminamos por lo menos el año bien. Nosotros nos vamos ahora a la calle. Vamos a hablarles de ilusión, de alegría, de alegría.